Sí, 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 oye, 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 sí, sí, oye A ver, vamos a recordar mi gente Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mí Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti, no mi amor Y ahora tengo mis dedos, esclavos del viento, haciendo música para ti Y has conseguido una visa para ir de pronto a París, lejos de mí Ahora fue que descubrí que no tiene sentido querer a una mujer que sueña Con tener un poder y la plata del mundo y el ser que ya está bien No pretendo querer ofenderte, pero sabes que es así Sabes que eso es dolor, que viva la vida que sueñas Y no tengas el amor, quedará pasiva por dentro Mientras tanto te estaré por el mundo cantando mi canción Mientras tanto te poner, cuando tú te enteras, yo te he pegado Todo el que sabe, no te juega y si se mueve con cuidado Arriba los tímeros, arriba los tímeros Oye, si no te sentís No te crees que yo te he pegado Como el que sabe no se juega Que tú se juegues con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mi cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Ay, ahora que estamos pegados Que por eso tú quieres volver Oye, Cristian, ¿cómo ves? Oye, si no te crees que yo te he pegado Como el que sabe no se juega Oye, como suena Que tú se juegues con cuidado Vivo pensando a mi manera Como me arranco de mi corazón Me estoy muriendo ¡Uh! ¡Uh! Más falta agua, mi amor, que ya no puedo más Oye, si no te crees que yo te he pegado Como el que sabe no se juega Tú me dice que se juega con cuidado Oye, y ahora coge Y ahora sube Y ahora llora Prendí la oportunidad de ser feliz Arriba Arriba, 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 arriba ¿Cómo suena ahí? Tú mataste la ilusión Que yo sentía por ti ¡Vamos, Uribe! ¡Cintura! Tú mataste la ilusión Que yo te tenía Dale cintura ¿Cómo suena ahí? Tú mataste la ilusión Que yo sentía por ti ¿Cómo te gusta la goza de la maricela? Jégate un poquito, te voy a dar candela ¿Cómo te gusta la goza de la maricela? Jégate un poquito, te voy a dar candela ¿Cómo te gusta la goza de la maricela? Jégate un poquito, te voy a dar candela ¿Cómo te gusta la goza de la maricela? ¿A quién no le gusta el cuchi, cuchi, qué? A las mujeres le gusta el cuchi, cuchi, qué? A Alberto le gusta el cuchi, a quién no le gusta el cuchi, cuchi, qué? A la gente de la caleta le gusta el cuchi ¿A quién no le gusta el cuchi, cuchi, qué? Por eso, cuchi, cuchi, miñonate, cuchi, cuchi Esto está bien fiesta, cuchi, cuchi Las mujeres que están solteras, cuchi, cuchi Las mujeres que están de parís, cuchi, cuchi Lucho callao, cuchi, cuchi Dime el sabor, cuchi, cuchi Que el nero candela, cuchi, cuchi Ese sí que goza, cuchi, cuchi Ese sí que baila bien, cuchi, cuchi Oye, cuchi, cuchi Oye, mamá, cuchi, cuchi Dime si te gusta, que te gusta Cuchi, cuchi, cuchi Só que eu canto a ti Só que eu canto a ti Cuchi, cuchi, cuchi Só que eu canto a ti Só que eu canto a ti Tику, cuchi, cuchi Então que eu canto a ti Tiringa, Wild. Cuchi, cuchi Cuchi Cuchaken A quien no le gusta el cuchi Cuchaken A la caleta le gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi Cuchaken Y a los hombres solteros nos gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi Cuchaken Por eso, cuchi Cuchaken Epa, epa mi gente, aquí estamos, aquí estamos, que rico